Me llamo Yassi García y soy bilingüe en inglés y español. Empecé en junio 11 de 2018. Tengo un total de siete hermanos y conmigo son siete. Son tres niñas y cuatro niños. Lo que maneja el trabajo es asegurarme que las enfermeras tengan un trabajo para que ellos vayan y que ellos hagan lo que les gusta. Mis hobbies son diferentes. En el verano me gusta estar afuera. En el invierno me gusta pasar adentro y no hacer nada. Tengo mucha fobia a los gazonitos que son verdes y negros y son los grillos. No me gustan.